Porque lo que no queremos hacer es lo que hizo la colonización, que es que tumbe, que el que tumba le titulo, el que tumbe la reserva le sustraigo y le titulo. Y entonces con esas ambiciones que tenemos a los terratenientes fantasma, acá esperando a que el Estado llegue y les diga ese potrero que ya está totalmente forestado, de 100 hectáreas, 200 hectáreas, 300 hectáreas, lo voy a sacar de la reserva y se lo voy a titular. Pues yo le digo aquí a los terratenientes fantasma que no vamos a sustraer de la reserva y no les vamos a titular. Que lo que vamos a hacer es a recuperar ese suelo, porque puede volver a ser forestal de la mano de las comunidades, de los manos de los campesinos. Y para las comunidades campesinas de verdad, sí la concesión forestal de 30 años renovables. Y sí las reservas campesinas, las zonas de reserva campesina en el territorio. Y sí el crédito del Banco de Crédito Agrario preferencial. Y sí la asistencia técnica, que ya nos toca montarla como servicio público del Estado, para trabajar como ha hecho el CINCHI, pero hacerlo a la escala de toda la población, que le transfiere la tecnología al campesino, que está al lado del campesino, que le ayuda a conseguir los mercados y que se trabaja en economía. Ese es nuestro reto común. No se construye Roma de un día para otro. Pero lo que sí hemos hecho, y eso se los puedo decir con seguridad, es que campesinos que han entrado a los acuerdos de conservación, los han cumplido.